Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Y nunca la conocí, sueños en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mis estrellas, a la luna quiero subir Voy desvelado, por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvidar ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvidar Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Y para qué llorar Y para qué llorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video